Seguidores de Tijuana en Línea, buenos días. Nos encontramos afuera del palacio municipal, donde esta mañana al menos 120 personas migrantes se encuentran afuera del inmueble municipal para exigir seguridad, debido a que el día, la noche de ayer, se dio una situación de inseguridad dentro del albergue Ágape. Este albergue ha tenido, en varias ocasiones, ha denunciado que se han dado situaciones de inseguridad y las autoridades de seguridad no las han atendido a tiempo. Incluso ya han hecho algunas manifestaciones. El día de hoy están aquí alrededor de 120 personas pidiendo que se atienda realmente la situación. El director de atención inmigrante municipal, Enrique Lucero Vázquez, comentó hace unos momentos que estas personas serán llevadas a dos albergues, estas 129 personas. Uno será para hombres y otro será para niños y mujeres. Dijo que lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Estado están rebasados para poder atender el tema de seguridad, por lo que el día de hoy ya notificó a su jefe inmediato, que es el titular de la Secretaría de Bienestar, Gerardo López, para que se le comunique a la Guardia Nacional, o mejor dicho, que es el exhorta de la Guardia Nacional, de que se haga cargo de la seguridad de manera permanente de estas personas migrantes afuera del albergue Ágape. Pero seguramente hoy en la tarde ya tendrían una respuesta de la Guardia Nacional. Les comento para las personas que están conectando a esta transmisión en vivo de Tijuana en línea que estas personas son alrededor de 120, son 29 núcleos familiares los que se encuentran aquí, exigiendo o pidiendo, mejor dicho, que se les atienda su tema de inseguridad. Algunas personas están nerviosas porque van a ser separadas, van a ser llevadas a algunos albergues. Estas personas ya no quieren regresar al albergue Ágape debido a que ya son varias las situaciones de inseguridad por las que han atravesado. Incluso algunos han tenido que dejar de dormir para poder hacer guardias nocturnas. Y cuidar que sujetos desconocidos no ingresen a las instalaciones del albergue. Ayer nuevamente ingresaron otras personas que el albergue desconoce, encapuchados. Y esto generó que las personas hoy, antes de las 7 de la mañana, ya estuvieran aquí en Palacio Municipal, exigiendo o pidiendo, mejor dicho, que les atiendan su tema de seguridad. Yo soy Antonio Maya de Tijuana en Línea. Para mayor información puede visitar el portal de Tijuana en Línea. También lo invito a que vea la cápsula informativa de Tijuana en Línea de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Y por las tardes, platicando las noticias, conducido por Octavio Favela y Ana Lilia Ramírez, periodistas de bastante trayectoria en Baja California, sobre todo en Tijuana. Platicando las noticias a partir de las 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, la cápsula informativa de Tijuana en Línea, que es a las 8 de la mañana, ya con todo el resumen del día anterior. Lo invitamos para que mañana esté a las 8 de la mañana en Tijuana en Línea. Estaremos al pendiente de este tema. Muchas gracias.